Tercer cielo No hay en el mundo amor como el de tú y yo Tan bello y hermoso, tan fuera de la imaginación Es como un regalo que Dios nos entregó Conocerte fue lo mejor Cada mañana al despertar Quiero escuchar tu voz hablar Y en las tardes quiero salir Descubrir el mundo junto a ti Y en las noches quiero contar las estrellas Contigo a mi lado Te amo tanto Canto gracias a Dios que nos unió Y que por él vivimos lo que disfrutamos hoy Mientras yo pido te amaré Mientras respírate Eres para mí, yo para ti Ahora a tu lado he aprendido a sonreír Mientras yo pido te amaré Mientras respírate Tu corazón sueño La vida se acaba Se acaba Mas nuestro amor no pasará Tú y yo llegaremos Donde nunca nadie fue jamás Es como un regalo Es como un regalo que Dios nos entregó Conocerte fue lo mejor Oh, oh, oh Cada mañana al despertar Quiero escuchar tu voz hablar Y en las tardes quiero salir Descubrir el mundo junto a ti Y en las noches quiero contar las estrellas Contigo a mi lado Te amo tanto Canto gracias a Dios que nos unió Y que por él vivimos lo que disfrutamos hoy Mientras yo pido te amaré Mientras respírate Eres para mí, yo para ti Ahora a tu lado he aprendido a sonreír Mientras yo pido te amaré Mientras respírate Dando gracias a Dios que nos unió Y que por él vivimos lo que disfrutamos hoy Mientras yo pido te amaré Mientras respírate Eres para mí, yo para ti Ahora a tu lado he aprendido a sonreír Mientras yo pido te amaré Mientras respírate Tu corazón sueño, sueño Tu corazón sueño, sueño Tu corazón sueño Tu corazón sueño, sueño Gracias por ver el video